en el final en el final la mujer se ha ido a un hombre y para acá me dieron uno para traerlo aquí gordo y cuando usted llegó allá, la mujer se ha ido con otro se fue de hecho fue que se perdió y usted no quedó triste nada de falta y por qué, y cuando me voy para Medellín y de ahí ya usted no volvió a conseguir más nadie no, ya, sí usted es mujer de estable no me sirve. No, Fabio, pero mire, ya con todo eso, usted tenga su casita y ya puede bajar realmente. Ah, no, claro. No, y así con el asunto que me han estado arreglando la pesita, yo estoy muy contento sobre ese proyecto. Claro, mire cómo está de bonito. Y realmente encantado, Fabio. Bueno, bueno, o sea, no, Fabio, mire que después... No voy a hacer un mandado. Y nos va a dejar aquí, no, Fabio. Y nos va a dejar aquí solitos. Ah, no, pero ustedes pueden conversar y ahí hablen la poética como no tiene llave. Bueno, entonces, para terminar esta entrevista quiero que Pilos se eche un chiste a ver si don Fabio se ríe. Ese pro espé no sabe de eso. No. No, pregúntete que llega algo. Y a ver... No, no tengo el respeto y no tengo. ¿No te haces chistes? No. Don Fabio, échale un chiste a ese si se ríe. Es 4 doble. Próspen. ¿Y que allá va a echar el chiste? 75 envases se robó. ¿75 mil? 75 envases. ¿75 o 75 mil? 75 mil. O sea, que eso vale más de 2 millones de pesos, no, Fabio? Y pensé que iba a ponerle una cantina y se robaron el hijo de puta envase y le dejaron a mí, vean, incluso, o se lo robó, si hijo de puta. Te lo digo de frente, porque yo no le voy a decir por detrás. Y esto será que querían coger y bañarlo a usted, ¿cierto? Es que es un hijo de puta, mejor dicho, no le digo que aquí vivo y va, asómese la pila de ceniza que hay de lo que me quemó. Y está agachado ahí, y está arrepentido. Arrepentido, hijo de puta, mejor dicho. O sea, que no sirve ni para muerto, pues. Sí, porque come las velas. Pero lo bueno es que vos le pegaste la trompada, ¿no, Fabio? Ah, no, yo la di duro y me lo quité encima, que me la tenía, estaba montado encima de mí. Y usted sacó y tenga. Se apagó. Me lo quité. Estoy aquí ya, es que estoy cansado, hoy estoy cansado, porque hoy volteé mucho. Primeramente, para ver, voy a esta palmira a comprarle estas mesas. Ah, ya. La silla, el colchón, y, pues, a poderlo encontrar, a usted. Estuve voltiendo ese ratísimo. Eso, claro. Llegué aquí varias veces y no lo encontré. No, no, yo estaba para arriba, en Zapacho estaba yo ahí. Yo bajé allá ahora por la tarde. Claro. Y llegó un muchacho ahí, y dijo, ¿usted va para Taurido? Y yo dije, que sí mismo, y yo digo, no, yo voy así, me trajo. Claro. Don Fabio, ¿sientes para que cuide bien las cositas? No, Porque no lo hemos conseguido con mucho esfuerzo. No, pero a mí me encanta esa ayuda que me dan. ¿Qué me ha hecho usted? Sí, pero también me preocupa, Don Fabio, porque usted no acuerda de mí. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo? Yo no sé quién será, dice usted. No lo sé el nombre. Y falta esa vaina que llama uno de lejos. ¿Un teléfono? Eso. Pero pues yo le pasé un teléfono también, usted que lo hizo. Se lo robaron de aquí. ¿Qué se lo robó? Pues yo que iba a saber. Tiene, no rías vos, ¿qué? ¿No gustó los pilotos? Ay, yo te miro. Aquí viene gente, como esa puerta no tiene seguridad, aquí está el que le da la gana, se lleva lo que le da la hijueputa gana, como dice el dicho. No, pero ya mañana ya queda eso con llaves. Sí, no, después de que quede eso con llaves, yo le echo llave a la puerta y así se joden. Puede salir tranquilo. Eso. No, Fabio, pero sí le recomiendo, sí le recomiendo que no vaya a botar las llaves. Ah, no, 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 ¿y por qué la va a botar? Porque, ¿cómo? Vea, esta llave la cargo yo hace más de un año. Vea. ¿Y esa llave de dónde es? Esta llave es de abrir allá en San Pacho. O sea, que usted siempre encarga la llavecita. Sí. Y la otra llave que le vamos a pasar mañana, también la pone ahí. Eso, eso. ¿En qué me regaló una a mí, Fabio? ¿En qué me regaló? Una para usted y una para mí. Oiga. Para que el pilo le venga a hacer la... ¿Está de acuerdo con eso? Que venga a robar. ¿Será a pilo que vos venga a robarlo? Beso, le voy a ver. Ah, los ponchos, Fabio, los ponchos. Ah, no me abre usted. Ah, bueno, perdón. Hola, le tengo odio a usted, mejor dicho, lo oigo a hablar y me das como ganas de coger y mocharle con puta cabeza. ¿Usted es capaz? Bueno. ¿Y si lo manda para la cárcel, no fue yo? Es que esa es la joda, que yo no maté a un hijo de puta de esto porque vale más la cárcel que lo que vale más parido de esto. ¿Sí? Claro. Me imagino usted condenado a 30 años, no, 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 eso es pago yo, con dos meses pago una puta de esto. ¿Con dos meses? Sí. ¿Pues no vale nada o qué? No, eso no vale nada. ¿Nadie lo reclama o qué? Eso antes da ni gracia que maten a un hijo de puta. Antes ayudan. Sí. Le pagan a uno por matar un marraco de esto. ¿Usted iba a matar a alguien? Don Fabio, no, pero tengo ganas de matarte a Catalan. ¿Y lo sigamos capaz de dejar de matarte a don Fabio o qué? De pronto sí oí. ¿Cierto, Fabio? ¿O qué? Pero son amigos como de no matarse así. Estoy aburrido. Don Fabio, ¿hoy usted por la tarde comió o no comió? Yo voy a tomar café. ¿Vamos a comer o qué? Pues vamos. ¿Pilo, ¿vos ya comiste o qué? Sí, sí. No, yo voy como ahí en Estanco, ahí en el matadero. Sí. Don Fabio, ¿usted cuando llega a ese matadero usted no le han mezquinado la comida de pronto? No. ¿Nunca? No, ahí me sirven. Uy, yo ahí no soy capaz de comerme la comida que me dan. Pues no le digo que ahora me sirvieron una tanda de comida. Ahora, rato. Me comí un caldito y el arroz lo dejé ahí y todo. Papas. Fríjoles. Pero tiene que comer todo. ¿No? Porque ponga, viste en fortación como pibes. Pero yo era el que estaba ahí. Yo había comido ellos por allá en la plaza. ¿Qué comiste, la abuela? Es que, ¿qué comiste? ¿Qué comió hoy? ¡Comida! Don Fabio, pero es mucho la bronca que usted le tiene a este tipo, ¿verdad? No, es que yo quisiera que no viniera, que mejor dicho, me tiene hasta aquí, mejor dicho, porque vino aquí, porque yo le tengo odio, hijo de puta. Pero de corazón. De toda la vida. ¿Sí o no? Claro, aquí en Fabio, aquí es. Ay, ve, voy a Chile, ven. Ya están encantados escuchándolo. Esos seguidores de usted, Don Fabio. Pero, Don Fabio, usted no sería capaz nunca de pegarme a mí, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues como dice que yo hablo tantas cosas. ¿Que yo soy un buen galón? Pues yo soy un catre también, ¿o qué, Don Fabio? No, no, yo soy una persona servicial. ¿Usted sacaría la cara por mí, Don Fabio? Claro, yo mataba a otro por el alabón. ¿Y por mi, ¿no sacaría la cara por mi, ¿no? Bueno, sacaría la obra por mi hueputa pícaro. Y no fue a ladrón, sí. Porque cara de pícaro si tiene, ¿verdad? No, no le digo, 75 envases de lobo. 75, ¿verdad? Mucho. Yo tenía para poner una cantina y se llevó el hueputa envase y no pude poner la cantina por falta del envase. ¿Y dónde lo tenía? Aquí. No, lo saqué aquí. Y aquí fue que lo saqué. No, mala cosa, Don Fabio. Pero siento que... Lo sacó a este y el hueputa se lo llevó. Pues si yo me voy ya no quiero hablar de algo en nada. Bueno, Fabio, para terminar, si es que es un momento yo le voy a preguntarle una cosita a Don Fabio. Siente pues, Don Fabio, porque por ahí me hubieras a pegar un correazo. algo. no. Es una cosita a Don Fabio, porque por ahí me hubiera una cosita a Don Fabio. Es una cosita a Don Fabio. No me hubiera una cosita a Don Fabio, un gran cosita. Aigo.